Hola a todos jóvenes, nos encontramos con el arquitecto Luis Armando Gómez Solórzano de Apalúza Arquitectos. Muy buen día arquitecto. Muy buenos días, qué gusto que estés por acá en tierras chapanecas, disfrutando un poquito de la humedad, el calor y la selva. Oye, estamos en una zona muy boscosa, muy bonita. Sí, fíjate, esta es la primera sur, si no mal recuerdo, de aquí de la colonia Terán. Es una de las colonias más antiguas de Tuxtla, es una cerrada, no se puede decir privada porque es una calle pública, pero ahí termina, donde está ese cochecito, este Chevy. Así que le da como también mucha privacidad al lugar, muy íntimo, muy seguro también, aquí la gente, todos se conocen. Eso es una ventaja para quien quiera llevarse esta casa porque está a la venta. Por ahí ya se ve uno de los agentes inmobiliarios que anda promocionándola precisamente. Excelente. ¿Qué medidas tiene el terreno? Bueno, llama la atención muchísimo el habitante primerizo, ¿verdad? La preexistencia. Los tres llegaron primero. Ah, porque son tres. Son tres, ahorita vamos a ver el otro, que de hecho está allá, es el que se alcanza de aquel lado. Es un árbol de tamarindo, uno de zapote negro y una guaya. Los dos primeros tienen más de 80 años de edad, lo sembró creo que el abuelo de quien vendió y para que un árbol de tamarindo dé fruta deben pasar 80 años, este ya la da, ya nos echamos unas aguas. ¡Qué locura, 80 años! Sí, el grosor es impresionante y uno lo puede tirar, o sea, la parte fácil, si nos hubiera dicho el cliente, ¿sabes qué? Agarra todo el terreno, tíralo y haz la casa, no haríamos el proyecto. El reto estaba en poder agregar una casa a este jardín y no tener un terreno limpio, ¿no? Si no, de plano, no vale la pena el tiempo de inversión en una cuestión, en un reto, algo que te provoque, algo que vas a dejar como un buen vestigio, ¿no? Claro, no se trata. Así que se valoró mucho eso, las estrategias son geniales porque se la aprende mucho. Una de ellas, la raíz, todo el mundo decía, ya te acabó la raíz, hiciste una casa que ya nació muerta. Y no, el hecho de elevarnos, aquí se nota, no hay banquetas, no hay calles, pero este es el nivel. Y un poquito más todavía subimos otro escaloncito allá adentro, pero estamos, rellenamos, porque aparte el tipo de suelo, te lo explicaba en una de las casas, el de la zona sur es lutita, es como una arcilla expansiva, ¿no? Es muy inestable. Entonces, este arquitecto Moisés, Moigarcía, que es nuestro constructor, sustituyó, excavó un poco y metió un pedraplén. Esto nos ayuda por el tema también del nivel freático y a estabilizar un poquito más el suelo y agrega 60 centímetros de material mejorado, que es como un polvo de roca que va compactando poco a poco. ¿Para qué? Una, para enajenarnos de la circulación o la orientación que llevan las raíces de estos árboles y la otra, ya para colocar la placa de concreto armado, que es la famosa losa de cimentación con sus contratraves. Entonces, quedó muy estable la casa, disponible para dos o tres pisos. Tiene este pequeño cubo de la esperanza vertical, también lo tiene aquí en este lado. Que sería una belleza, porque las recámaras estarían rodeadas del follaje del tamarindo, ¿verdad? Es correcto, es correcto. La misma, algo que sí tratamos siempre de dejar es como un descanso visual a los clientes. Si notas el tipo de paramentos, o sea, lo que hay, en algún momento van a crecer, van a sacar portones y todo. No con esto, o sea, con esta regularidad de este elemento, esta madera quemada que nos enseñó Giancarlo, así como nos enseñaste lo del tambo, Gianca Reyes de Ensenada, nos enseñó a trabajar esta madera que a la hora de quemarla, de hecho le faltaba un poco más, pero a la hora de carbonizarla, pierde la savia. Entonces, la polilla ya no se interesa en una madera quemada, ¿no? A menos que tengamos una polilla intoxicada y quiera carbón activado, aquí la puede encontrar. Pero ya no le entra más, no hay como grados de humedad tan incidentes, también ya está cristalizada la madera. Esa es la ventaja, y se alcanza a ver la beta. Es un simples tablas de pino, pino tradicional que encuentras en algún acerradero común, y se ve la, se alcanza a ver la vetita, ¿no? Esto lo hemos dejado hasta en el suelo, en el piso, para escalones, en algunos complejillos que hemos hecho de esparcimiento y de hotelería. La fechada es como una introducción de lo que vamos a ver en la casa, ¿no? Desde el mismo piso, desde el ladrillo común, aquí he metido mi auto, he metido camionetitas, y es todo lo que se va a notar al interior, ¿no? Ya trae un sellador, se alcanza a ver, algunos puntos están como craqueladitos, no pasa nada. Parte de la humedad, algo que queremos es dejar expuestos los materiales, una porque genera un poquito más de identidad, y la otra es más económico, es más alcanzable para el tope financiero que se tenía en la casa. Y sobre todo, para nosotros, la calidad espacial no debe estar condicionada por los acabados, ¿no? Es algo que siempre andamos profesando, precisamente con lo que se alcanza a ver acá. Esto va a estar muy bueno. Vean nomás ese árbol. O sea, la casa la empuja el árbol, ¿verdad? O sea, la delimita el árbol. Había una estrategia de apropiarnos, pero desde la entrada era verlos, ¿no? La inmensidad de este gran tronco que ni abrazándolo da, tocamos las manos. Este es un bloc con pintura, ¿verdad? Es correcto. Está integralmente armado, es un bloc hueco de 20x20x40, tiene los alveolos de 15x15, y en esos alveolos, a la hora de ir tejiendo, se forma una tráquea como un lego y por ahí cruza el acero. Son varillitas, cuatro varillas, a veces dos varillas, depende. Aquí creo que tiene dos, dos varillitas. Y pasan unas varillas intermedias en el mortero, de tres octavos. Al final está, si le hacemos rayos X a esto, vamos a ver un armado integral. Eso sí, se ponen a cada metro, cada metro 20, a diferencia de cada 250, como comúnmente se ponen los castillos. Aquí está otra vez el truco de la alocasia, que va a ser el trabajo hacia la estancia. Este espacio nos convenía más como hacerlo metro cuadrado construido, pero teníamos que poner una ventana hacia la calle, y es algo que no dice nada. De acuerdo, y así ya tiene toda la intimidad y la luz. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Tenemos 50 metros cuadrados. ¿Es casi como las de interés social? Interés social. El mínimo en interés social anda como en los 45, 42. Es un poquito más amplia. Con la ventaja tenemos el proyecto completo para planta alta. Ahorita vamos a conocer. ¿El cubo de las escaleras? Está por acá adentro. Ahorita lo vamos a ver. Esta buena idea, que también es justo comentarlo, el hecho de que Oscar y Yasmín, los clientes, accedieran a confiar en nosotros, que es un crédito que traen ellos, y sobre todo de salvar, de dejar estas preexistencias. Es vital. Y no cualquiera, ¿verdad? No cualquiera está dispuesto a sacrificar metros cuadrados de terreno. Claro. Pero es que no es sacrificio, ¿verdad? Si nomás tienes, debería ser un deber. Exactamente. Así como hay restricciones legales, esta es una restricción moral. Exactamente. Y también debería de ser legal, ¿verdad? O sea, uno no podría, uno no debería de cortar un árbol así de sencillo. Sí. Y te lo permite la ley cuando pagas el impuesto y todavía donas, no recuerdo cuántos arbolitos a un vivero, pero, pues, como decíamos, ¿no? Ya un árbol de 80 años difícilmente lo vas a encontrar. O que tú veas cómo va a crecer. Es que es increíble el diámetro, ¿no? De estos troncos. Y la casa, pues, sí queda un poquito, se reclina, ¿verdad? En la trave. Así es. Para que pueda evitarla. La salva, sí, un poco. Y cuando llegamos, ya el cliente había mandado a cortar eso con los permisos. Ahí se ve un cabito cortado. Porque ese sí, de plano, no se podía salvar. Ya en la altura, ¿verdad? Sí. Por ahí nos decían, oye, ten cuidado porque con los vientos pueden mover ese tronco. Le digo, a ver, ¿quién mueve ese tronco? No, no hay. No hay cómo. Ya se empieza a ver como también ciertos animalitos. Pues, de hecho, hay muchos nidos también en el follaje. Y yo creo que esto lo percibes tú. No los que están viendo el canal, pero la temperatura. Ya es muy fresco. No lo sienten, jóvenes. Muchos comentan siempre, no, es que hasta lo puedo oler, arquitecto. Y es que esa es la magia de estos videos inmersivos. Y también encienden el 4K. Y les recomiendo que el 4K lo tengan activado porque es otra experiencia. Se ven los granulitos de la piedra. Sí. Ve todo. Esta piedra es local. Llega a ser muy económica. Y otra vez, está armada. Tiene sus castillos. O sea, es mampostería, no es recubrimiento. No, no, no. No, nosotros no fachaleteamos. Nada. Sino nada. Genial, entonces trae sus castillos armados por dentro. Es correcto. Y además se le hace unos saques a la piedra o se selecciona bien la piedra, a modo que no se esté trabajando tanto corte y ya quede toda la pieza completa. Aquí la idea de esto, es como detalle de proceso constructivo, es que este mortero se debía hacer con un cemento blanco, el grano de marmolina y un colorante. Y con eso funciona. El cemento blanco tiene mayores capacidades que el gris, por eso es más caro. Aquí se me adelantaron los maestros de los albañiles y lo hicieron en gris. Entonces después calafatearon esto con este tono. Pero lo ideal, como la casa Penipac, la que vimos la vez pasada, fue cemento blanco, grano de marmolina, o sea, polvo de marmolina y un poquito de colorante en beige y nos quedaba ya, o sea, ya terminado. Ya terminado. Aquí se tuvo que hacer doble trabajo, que obviamente es tiempo también. Ahí donde estás parado está la cisterna, es de 3.000 litros también. Aquí siempre se utilizan cisternas y los tinacos. Ahora hace poco que fui a Monterrey. Qué extraño, yo tampoco sabía que no usaban cisterna en Monterrey. Ni tinaco, ¿verdad? Ahorita ya es la moda. Ya entendieron. De esas que dices, ¿cómo no fui al futuro? Y me ponía a vender tinacos en el 2021, ahí como para darla a oler, ¿no? Claro. Sí. Muy bien. Y estos ventanales, sobre todo, que ya empiezan a dar indicios de que van a haber como buenas vistas, ¿no? Una proyección hacia algo que queremos. Son casi puntos fotográficos que hacen que también la casa no se mantenga tan encerrada. Va a haber un poquito de eco. Aquí va la cocina. Siempre nos preguntan, ¡ay, la cocina nunca la pusieron! Porque no sabemos el cliente que la va a comprar cómo la quiere. Ok. Sí, entonces el refri de este lado, queda otra barra aquí y nos puede quedar otra barrita en este punto. Ok. Nos queda el comedor y la pequeña estancia de ese lado. Esa es la ventaja de esto. Y la vista, ¿verdad? La vista de estos jardines interiores que no necesitas cortinas. Exacto. Ahí nos abramos las cortinas. Tienes la amplitud, tienes la intimidad. Es que estamos hablando de 50 metros cuadrados que se va a reflejar en el costo, ¿verdad? En el precio final. Sí, está en 1.6 millones. 1.6 millones de pesos. Ya con 1.6 ya tienes tu vivienda súper cómoda, está excelente. Es que tenemos que hacer viviendas desde lo más pequeño hasta que no tenga límite, ¿verdad? Sí. O sea, necesitamos siempre... Es como ubicando el nicho por la zona. Digamos que estamos en el centro de Terán, como les decía, es otra colonia de Tuxtla, de las más grandes. Y están todos los servicios a una cuadra. Pues acabamos de desayunar los taquitos de cochito a una cuadra, ¿no? Estos son los enfoques que te he comentado. Ya vemos esto. Desde el otro lado vemos eso. Vemos la vegetación. Excelente. ¿Cuánto mide esta pieza, jóvenes? Miramos, miramos. Es importante conocer los números. Recuerden eso siempre. 2.52. 2.52 por 6 metros. Interesante. Aquí está lo que generaba dudas era la cochera. Para la gente que tenía en el canal, que opinaba ahí en el canal. Decía, oye, ahí no entra un auto. Yo metí el auto, ¿no? Hice la prueba por ahí, pero si le echas una medida y queda documentado. Pues también es parte de... Es que siempre sirvió de bodega todo esto. Entonces no... La veían llena, claro, claro. 2.65. Está bien, un cajón de estacionamiento mide 2.50. Exactamente. Y hasta acá, si quieres de la piedra, puedes medir para acá. Y en el otro sentido, 5.40. 5.40, ¿sí? Está perfecto. 5.40, 5.50. Sí, 5.42. École. Que son 5.50. Pero si metes una camioneta, ¿no? Sí, claro. Si te compras una camioneta, no compres esta casa. Comprar una más cara. Más grande. ¿Qué digo? 5.50 está bien, ¿no? O sea, hay camionetas que te miden 5 o 5.20. Pero un carro promedio te mide 4 metros 20. Sí, sí, claro. Si yo metí el auto, mi coche es compacto, un Civic. Y pues abrí esta puerta, esta puerta. Le di la vuelta. Para que no... O sea, un auto así funciona muy bien. Si yo una Lincoln Mark, una F-150, no. Y entre muros, que es importante, ¿verdad? Porque aquí tienes que circular entre los muros y son 2.62. O sea, esa es una buena moraleja. Que si caminas. Sí. Hasta deberíamos de hacer el ejercicio. Estacionarte va a estar bueno eso. Bueno, este pasillo se convierte en un vestíbulo hacia este punto. El cual nos vuelve a dar esta fotografía, ¿no? Esta es una belleza. Voy a abrir acá, si buscas. ¿Qué es esta pieza? ¿Es un coladito? ¿Es un ladrillo? Sí, es una boquilla para que el cancelero pudiera trabajar su... Ah, su canal. Muy bien. Nos volvemos a encontrar con él. Con los árboles. Ese trabajo de la placa de acero. Que se empieza a moldar. Porque si le pasamos el muro, pues tronamos el árbol. El árbol quedó en la colindancia, ¿no? Está ocupando parte de ambos terrenos. Lo meto en la raíz, en la base. Entonces, ¿con metal? Sí, maleable. Sí, no le vas a rebanar, ¿verdad? Como si fuera un filete. Claro. Ay, qué belleza. Y la temperatura está... Muy fresco. Muy, muy fresco. Este árbol lo da todo. El bañito. De este lado tenemos el baño. El básico. El baño. El baño con su ventilación natural a un patio también, ¿verdad? Sí. Que tenemos donde existía otro árbol. Aquí está la huella. Y aquí estarían las escaleras, me imagino yo. Sí. Este, de hecho, en el proyecto no estaba. O sea, se tenía que ir precisamente por el emplazamiento. Moy tuvo a bien volver a trabajarlo topográficamente. Aquí en todo metemos topógrafo, ¿no? Porque nos pueden decir 10 por 20, 5 por 15, pero no a 90 grados. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Puede ser un romboide y miden igual sus lados. Entonces, la idea era que esta pared, que divide ya con las habitaciones, se llevara al árbol. Incluso para, de hecho, esto quedaba como un poquito más hacia allá. Pero el tubo había como reemplazarlo, volverlo a emplazar. Y nos queda este cuartito de lavado. Aquí está la salida para la lavadora. Conectarla, o un lavadero, si se requiere. Aquí va el calentador de agua, ya están los disparos listos. Y la subida para el servicio. Por acá se sube para cualquier tema del tinaco, lo que se desee. ¿Y a dónde se moverían los equipos? Si llega a haber una escalera, ¿se suben? Se suben. Ah, claro. Aquí ya se hace la escalera, puede ser la helicoidal. La helicoidal. Y con eso llegamos a la planta alta. Ya dejamos un cuartito de servicio, con un área de patio y dos recámaras. Se pueden repetir estas dos recámaras o hacer una recámara completamente amplia, de un solo jalón. Y ahora dirías, bueno, ¿hacia dónde va a ventilar las recámaras? Ah, claro. Patios estilo Mérida. Patios de, ¿qué medida tienen? ¿60 centímetros de ancho? Está, aquí es la parte más corta, tiene 60 centímetros, pero allá se amplía 4, 8, 1 metro 10, más o menos. Irregular. Oh, qué belleza. Es que no necesitas más. No, o sea, se siente hasta fresquecito, ¿no? Con esto es suficiente, o sea, con tener un metro de patio y con plantas, es suficiente, creo yo. Bueno, y claro, o sea, abres la puerta, tienes la circulación del viento. Sí, ahorita está encerrado, pero se siente, o sea, está muy fresco eso, sí. ¿Cómo estamos en las casas de ese rato? Ya se sentía el calorcito, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí no, porque tenemos toda la, estos árboles casi cubren la manzana, media manzana. Sí, pero nacen de aquí, esa es la ventaja. Y están los contactos pensados para una cama matrimonial, no necesariamente king size. Y aquí va el clóset, precisamente de acá para esta línea. Ok. ¿Cuánto trae? Tenemos 264 por 315. 315 menos 55. Menos 55, sí, alrededor de 255, 260. Sí. Está bien. Todavía cabe bien una cama matrimonial, sin problemas. Salidas para TV. Salidas para TV. Sí, es muy agradable la luz. Y ahora juegas con el color crema, ¿verdad? Como en el mismo ladrillo también de exterior, te genera una luz todavía más suave. Exactamente. ¿La carpintería? Muy similar. Esto es caobillo, al lado de las casas que hemos trabajado. De piso a techo, nada más aquí viene la trave. No volteamos la trave como comúnmente lo hacemos, porque puede estar pensada para el siguiente nivel, ¿no? Que platicábamos. Excelente. Y la otra recámara va a ser gemela. Y esto, esto que es importante, parece nada, pero después de llegar a un pasillo, como tenemos un vestíbulo que nos lleva a esta parte del cuartito de servicio, si queremos patio, y a las dos habitaciones. O sea, esto ya casi no lo dejan y funciona muy bien el tema de la vestibulación. Sí, es un espacio como de dos por dos. Sí. Por acá está. ¿Eso qué es? El tamarindo. Este ya está podrido, pero ya lo está dando. O sea, ya lo da. Quiere decir que tiene más de 80 años el arbolito. ¿En serio 80 años para querer su fruta? Sí, pues si te quieres animar ahí para los nietos. Qué locura. No, pues es que es un patio muy, muy rico. Y gracias a la sombra del árbol, claro, si el árbol no estuviera ahí, la luz sería completamente distinta. Sí. Y aquí se crece un poco, ¿verdad? Aquí ya es donde termina de un metro. Y se va chicando, si se fijan. Se recupera la ortogonal, ¿verdad? Toda la casa está en líneas ortogonales, rectas. Sí, si no te lo delata el piso. Y ese toque, mejor se lo damos al jardín. Sí. Sí, sí, sí. El tallito del descuadre. No te afecta. No, afecta, afecta. Oye, aquí las plantas ahorita no se necesitan regarlas, ¿verdad? Esto tiene... Puestas tiene un mes y medio. Y mira cómo están. Sí. Sí, es que el agua de lluvia también trae minerales, trae otra cosa que... Mucho hidrógeno, me decía el Arqui Ávila. Hidrógeno. Por eso se queda todo verde en los cerros. Reverdece muy rápido, a diferencia del agua de riego, de manguera. Sí, que te puede tardar, ¿verdad? Sí. Entonces es el hidrógeno. Bendito hidrógeno. ¿Qué tanto hidrógeno seremos nosotros? Excelente. Arquitecto, pues muchísimas felicidades por salvar al árbol por hacer una casa compacta, porque en el canal las piden muchísimo. La gente quiere ver de todo tipo, ¿no? No solamente las casas de millonarios, sino las casas accesibles. Porque ahorita tú sabes que la vivienda para las nuevas generaciones es cada vez más complejo, ¿no? O sea, ¿cómo adquieres un crédito de una vivienda cuando ganas desde 6 mil pesos al mes, verdad? O ya eres freelancer. Ya no tienes servicios. O sea, ya no tienes estos... No tienes el respaldo para el banco, ¿verdad? Sí, temas de seguros. Independientemente que un buen asesor te va a decir que no te metas a un Infonavit, a un Fobiste, porque lo vas a pagar de por vida. Como buscar otras opciones de crédito funciona mejor. O sea, uno cree que porque paga poquito, no se siente y te lo quitan de la nómina. Pero lo tienes que pagar por 30 años. La clave de eso, si están viendo este video, es aportaciones voluntarias mensuales. Exactamente. Si tú das mil pesos más cada mes a ese crédito Infonavit, lo terminas pagando 20 años antes. Exactamente. Y los aguinaldos, los bonos. Todo al... O sea, una vez me lo dijo un contador. Tus ahorros, mételos a tu crédito. Exactamente. O sea, ahorra ahí, ahorra en abonos a capital. Porque si nunca abonas a capital, te vas a ir los 30 años que te dice el crédito, o más por los intereses sobre intereses. Pero si tú abonas a capital cada mes, tu crédito en 5 años lo vas a poder pagar. Es correcto. Así que hay que ser optimistas, jóvenes, y hay que invertir en el patrimonio. Porque dicen, he estado de repente siguiendo a algunos inversionistas y te dicen, fondos de inversión, ¿cómo se llama?, acciones y inmobiliaria, ¿verdad? O sea, al final los terrenos, los bienes inmuebles, esos siempre van a ser negocio. Si no se devalúan. No se devalúan, entonces invierte en ti. Arquitecto, por favor, las redes sociales de Apaluza. Somos como Instagram, ApaluzaArc, en TikTok es arc.apaluza, en YouTube, Apaluza Estudio de Arquitectura, en Facebook, Apaluza Estudio de Arquitectura también. Ahí estamos. También hacernos algunos videos recorridos de los procesos de obra, desde cómo inició la cimentación, lo tenemos documentado también de todo esto, porque igual genera algunas dudas y por ahí vamos resolviendo algunos comentarios que tengan. Seguramente muchas personas que están viendo este video ya vieron el proceso constructivo de esta casa. Vayan a suscribirse al canal de Apaluza Arquitectos para que aprendan también con todo el contenido profesional, ¿verdad?, de su trabajo que generan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguiremos conociendo sus excelentes obras acá en Tuxtla y bueno, ellos trabajan en todo México, ¿verdad? Sí, estamos hasta Monterrey, Tijuana, Cancún, Playa del Carmen, todos esos lugares ya andamos. Ciudad Guzmán, ahí por tus tierras también. Próximamente en Ciudad Guzmán, saludos a todos, escríbanos a contacto a arroba cotaparedes para visitar sus obras encantados, lo haremos. Hasta pronto, jóvenes. Cotaparedes, adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!